Después del exitoso evento de PlayStation donde no solamente se revelaron los juegos que tiene de entrada esta nueva generación, sino la asombrosa revelación de la PlayStation 5, llega el turno de Xbox para mostrarnos los juegos exclusivos que tendrá esta nueva generación, la nueva consola Xbox Series X. Estudios de desarrollo como Turn 10, 343 Industries, Rare, Obsidian Entertainment, Double Fine, entre otros, estarán a cargo de estos nuevos títulos. Por otro lado, si tú pensabas que en este evento sería revelado tanto el precio como la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X, pues déjame ser el portador de tan malas noticias, ya que una fuente confiable en lo que respecta a productos de Microsoft, Tom Warrell, periodista de The Verge, dio a conocer que Xbox no revelaría esta información durante este evento. Solo nos queda esperar un poco más para saber el costo de esta rectangular consola. Por el momento, debe consolarte que finalmente conoceremos más sobre Halo Infinite. el nuevo título de esta maravillosa saga. A su vez, juegos como The Grounded, Wasted Land, Psychonauts 2, Tell Me Why y Hellblade 2 podrían hacer acto de presencia en dicho evento. Si te estabas preguntando si en este evento sería revelada la Xbox Series X, pues déjame decirte que no. Se rumora y se comenta que Xbox tendrá otro evento en agosto, y es ahí donde se va a revelar esta consola digital. En mi humilde opinión considero que esta estrategia sería un mal movimiento por parte de Xbox, ya que el evento de PlayStation superó expectativas y dejó mucho de qué hablar con la revelación de la PlayStation 5. Como mínimo, Xbox debería presentar los juegos de entrada y la pequeña consola digital para equilibrar un poco la balanza. La conferencia se llevará a cabo el 23 de julio a las 9 de la mañana hora del Pacífico y 11 de la mañana hora México Centro. ¿Qué expectativas tienes sobre este evento? ¿Crees que los títulos presentados en este evento de Xbox superen a los que vimos en la de PlayStation? Déjame saber tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Si te gustó este video te invito a comentarlo y a compartirlo. Mi nombre es Ernesto Nejía y nos vemos en la próxima. Bye.